Muere un escalador Oden, Lleida. Un escalador ha muerto mientras hacía una vía de escalada en Oden, Lleida, este sábado por la mañana. El grupo de actuaciones especiales, GRAE, de los bomberos de la Generalitat ha rescatado al hombre mientras escalaba la pared de la batalla por la vía escalador Xbucolix. Según un comunicado, tras recibir el aviso a las 11 y 10, dotaciones de los bomberos y del Sistema de Emergencias Médicas, SEM, se han desplazado y le han realizado maniobras de reanimación al escalador pero, sin éxito, el hombre ha acabado falleciendo. También este sábado por la mañana. Los bomberos han rescatado a otro excursionista que había caído en la zona de Cal Miquelo. En Mura, Barcelona, y a un motorista accidentado en una pista forestal en Plade Manuou, Tarragona. Dos desaparecidos más, en busca también están preparando el rescate de tres escaladores ilesos que han quedado colgados a unos 40 metros de altura por un problema en la cuerda mientras hacían rappel en el Sal 3 Allent. En Rupit, Barcelona. Además, las autoridades están buscando con 14 dotaciones terrestres y un helicóptero a un hombre de 78 años perdido desde el jueves en Sant Llorens de Moronis, Lleida, y... Con 13 dotaciones terrestres y un helicóptero, a un hombre de 42 años desaparecido desde el viernes por la noche en Rupit y Pruit, Barcelona.